El Tribunal Tercero de Sentencia, a cargo de Saúl Álvarez, desarrolló la audiencia de solicitud de extradición por parte de Estados Unidos de Wilson Wilfredo Luargas García, alias El Primazo, quien no se opone a su entrega y renuncia a presentar cualquier acción legal que pueda frenar el proceso de la misma. El Ministerio Público solicitó que se formalice la prisión preventiva para el extraditable hasta que se haga efectivo el requerimiento al país norteamericano. Donato García, fiscal a cargo del proceso, detalló que el expediente de requerimiento se encuentra reforzado por la declaración de dos testigos protegidos, que señalaron e identificaron a Luargas García de supuestamente dirigir una red dedicada al trasiego de drogas. Además, se le vincula con dos cargamentos de drogas, 600 y 650 kilogramos, respectivamente, los cuales fueron incautados entre mayo y junio de 2017. Es solicitado por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de conspiración para producir y distribuir cocaína, fabricación y distribución de la misma. Se presume que Luargas García pertenece a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, la cual transportaba desde países de Sudamérica vía marítima en grandes cantidades utilizando países como Guatemala, Costa Rica, México y como destino final, Estados Unidos. Para Tesea TV Informo, Noe Pérez. Tesea TV Informo, Noe Pérez.